La sala Mercedes-Benz de la Fashion Week se ha llenado este sábado de elegancia y sensualidad. Juanjo Livan no ha dejado indiferente a nadie y ha vuelto a demostrar que su objetivo es sacarle el máximo partido a la mujer. Porque básicamente la identidad de la que hablo es la de ese tipo de mujer. La de una mujer que no hace falta ni que la nombres para saber quién es. O no hace falta saber qué hace porque está en un sitio y te llama la atención. Esa es la identidad que me gustaría reflejar en mi producto, en mis colecciones. Blanco y negro han sido los protagonistas de elegantísimos vestidos que siguen a la perfección el contorno de la mujer. Resaltando la femineidad en su estado más puro. La guinda del desfile de este magnífico diseñador se la ha puesto Rosy de Palma, siendo la encargada de cerrar el pase. Me la he pasado fantásticamente. Me gusta muchísimo Juanjo lo que hace, me gusta muchísimo esta colección. Ya como digo estaba viendo las pantallas a las modelos, los guapas que estaban, los vestidos tan maravillosos. Y ya estaba emocionado. Aunque no hubiera salido me hubiera emocionado lo mismo. Entre tanto Amaya Arzuaga renueva el vestido, lo versiona, juega con la geometría y hace que la espalda sea la auténtica protagonista. La diseñadora quiere que el próximo verano se destaque la parte trasera del cuerpo y propone siluetas y largos contrastados. Me ha gustado mucho las colas vaporosas y los vestidos tan cortitos por delante, que me parece que pueden sentar muy bien las colas, la espalda al aire, muy cortitos por delante y luego aquí metidos así que te hace ancha la espalda. Antes de disfrutar con las piezas de estos diseñadores, David Delfín volvió a revolucionar la semana de la moda madrileña con un cortometraje protagonizado por Bim Babose. Ha hecho un trabajo impecable, como siempre, se supera y cada año va más, siendo el mismo y no perdiendo su identidad. Creo que eso es importante y sobrevivir a 10 años también. Yo me quedaría con un vestido de chica que era maravilloso con todo Swarovski por ahí, pero de momento no me lo voy a poner y si no con el pantaloncito cortito de los chicos. Y la cazadorita perfecto cortita está bien. O sea que claro, los modelos tienen cuerpazos que después va uno y se lo pone, no le queda igual. La mujer ha salido más femenina que nunca, encendiendo su piel con tonos cereza y rosa. El diseñador ha elegido inspirarse en los años 20 para confeccionar sus vestidos, que con corte a la cadera y utilizando los plisados en casa, han hecho olvidar por un momento las versiones más andróginas de las famosas colecciones anteriores del diseñador, que celebró por todo lo alto su décimo aniversario en el mundo de la moda. Gracias. Gracias.